Hola que tal, Cernuro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo las demás filtraciones que han aparecido en la última actualización del juego y bueno lo primero que quería decirles es que ya no se puede usar lo de copiar un deck y usarlos en una sala de hecho aquí tengo el mismo deck de Sylvanos que usé para mi video me hacen falta dos Sylvanos entonces no puedo usar este deck vámonos a una sala de duelos aquí tengo una sala de duelos me meto y dice quieres unirte a la sala, si me dice no, no puedo usar este deck en un duelo así que ya no se puede usar, ya está corregido ese pequeño bug que había pero bueno, nada será un pequeño aviso que quería hacer y bueno, ahora sí vámonos a las filtraciones lo primero es lo de Team va a aparecer Super Team, ese es el duelista magnífico que nos iba a aparecer si aún no has visto todas las cartas que se filtraron junto con la noticia de Team estará apareciendo el video de todas sus cartas en la parte de derecho superior de la pantalla en este momento para que vayas a ver todas sus cartas y bueno además de Team tenemos un icono que nos regalará que son unas hamburguesas en una bandeja esto es porque Team en el anime usaba, bueno, más bien Team era camarera ese era su pequeño trabajo vamos a tener a Team en el mundo y bueno, la fecha va a ser déjenme nada más quitar estas dos la fecha va a ser el día 22 de marzo el día 22 de marzo va a estar apareciendo pero estas fechas son en Japón así que tal vez aparezca el día 23 para América no lo sabemos muy probablemente si sea hasta el día 23 pero bueno, entre el 22 y el 23 vamos a tener a Team también otra cosita es que ahí están confirmando que la carta de trampa si va a ser parte del evento de Team este, muy probablemente no sean sus recompensas sino vaya a ser como el evento nada más o sea que nada más nos vayan a dar una o dos copias a lo mucho de la carta de trampa y como dije en el video de la recompensa de Team esta es una carta que es muy buena para las cartas que está trayendo así que tal vez por eso la estén limitando simplemente por el momento pero muy probablemente después nos la den en tickets de los duelos igualados así que no hay tanto problema después podremos tenerla y bueno, ahora sí pasamos a otra cosa primero tenemos promociones hemos llegado a los 65 millones de downloads así que conami normalmente daba gemas pero esta vez dará promoción promoción de packs muy probablemente sea una promoción de 3 sobres y una UR de hecho es lo que esperaría la verdad porque antes nos daban gemas pero ahora no están dando promociones bueno, es lo mínimo que esperaría 3 packs y una UR así que vayan a aprovechar vayan planeando que es lo que quieren aquí aparece nada más la última caja la de Rampage of the Forest pero muy probablemente también la pongan en Abyss Encounters y muy probablemente también en las anteriores dos cajas así que vayan planeando que es lo que quieren y luego tenemos que va a haber 1.5 de experiencia campaña de 1.5 de experiencia y no sabemos desde cuándo va a empezar pero sabemos que va a durar hasta april hasta 12 de abril muy probablemente sea justamente cuando termine el evento de Jesse ya que como vamos a tener un nuevo personaje nos van a querer dar el 1.5 para que podamos subir a dicho nuevo personaje hasta el nivel 40 entonces muy probablemente este evento vaya a empezar a principios de abril y vaya a terminar al día 12 de abril entonces vayanse preparando también para eso vayan viendo que personajes quieren subir de nivel y si no tienen ninguno no se preocupen vamos a tener a Jesse para subirlo de nivel así que sí y también tenemos ahora personalización muy pronto bueno, eso ya había salido en las noticias que vamos a poder personalizar cada uno de nuestros decks como quisiéramos aquí ya tenemos la respuesta de cómo va a ser vamos a poder cambiar los slips y muy probablemente el playmat de cada uno de los decks por el momento nada más aparecen los slips pero muy probablemente también sean los playmat que vamos a poder cambiar pero bueno aunque nada más sean los slips estaría muy bien ya que podemos poner las fundas que queramos para cada uno de nuestros decks y bueno ahora pasando a los binarios de Zellof habían un montón donde vienen los nuevos pero no siento que ninguno sea importante más que esto después de Ataque de los Tristanes tenemos Awakened Rainbow Dragon va a haber fundas y también va a haber tableros los vi nada más que hice screenshot de las fundas pero también está en el tablero de Awakened Rainbow Dragon y bueno como antes había dicho ya estaban las fundas y el tablero de Rainbow Dragon pero estas son placeholders así que no es 100% seguro que siempre van a salir los placeholders así como dije la otra vez un placeholder entre más tiempo pase sin ser usado más probable es que se olvide y ya nunca se use pero bueno posiblemente dependiendo de como sea el Awakened Rainbow Dragon vamos a tener también otro playmat otras fundas y otro tablero de Rainbow Dragon pero si el Awakened Rainbow Dragon es simplemente el Rainbow Dragon muy posiblemente ya no tendremos el Rainbow Dragon normal que aparece hasta abajo de donde seleccioné pero si si este Awakened Rainbow Dragon es Jessie y Rainbow Dragon juntos en las fundas y en el tablero entonces si también vamos a tener otro tablero y otras fundas para el Rainbow Dragon eso quiere decir que hay que ir planeando un deck para poder convocar 100 veces al Rainbow Dragon pero como dije en caso de que sea nada más el Rainbow Dragon en este de Awakened entonces no habrá que preocuparse por convocar 100 veces al Rainbow Dragon pero bueno ahora si vámonos a las cartas son 3 cartas las que se han filtrado 3 cartas extras además de las recompensas de Thea como son 3 presiento que son del cambio de cartas y van muy bien ya que son 2 insectos y una carta para las plantas entonces justamente es para la nueva caja así como la anterior vez cuando salió la nueva caja de Abyss Encounters luego la siguiente actualización del cambio de cartas fueron 3 cartas 1 archidemonio y 2 cartas de agua entonces así también creo que va a ser esto la primera es una carta rara se llama Danipon esta carta es un buscador cuando esta carta es destruido en batalla y enviado al cementerio puedes añadir un monstruo insecto de 1000 de defensa o menos desde tu deck a tu mano esta decente es un buscador como dije para los insectos supongo que es para agregar a tu pinch hopper déjeme ponerlo nada mas aqui esta es para agregar al pinch hopper aunque tiene 1200 de defensa entonces no olvidenlo no es para agregar al pinch hopper porque tiene 1200 de defensa asi que nevermind pero bueno supongo que es para agregar algún otro insectito tal vez el resonante no lo se si el resonante si tiene 700 de defensa el resonante si lo puedes agregar pero bueno ahi es una carta extra que va a estar en el cambio de cartas luego tenemos confronting the sea normalmente las cartas de the sea son como trap cards osea cartas que puedes usar desde la mano hasta ahorita no mas tenemos creo que la esfera curivo ah no la arquera tambien la arquera que esta en el cambio de cartas la SR del cambio de cartas tambien es una trap card osea que se puede usar desde la mano y bueno este dice cuando tu oponente convoca de modo especial un monstruo desde el extra deck puedes convocar esta carta desde tu mano y si lo haces esta carta no es afectada por efectos de monstruos y bueno no se que mas dice pero si ustedes quieren leer lo de mas de esta carta pueden verlo en google facilmente pero según yo no es nada no es nada de otro mundo asi que pero bueno es una carta extra de insecto y luego tenemos la carta para las plantas super solar nutrient es una carta continua de magia esta carta dice activala activa esta carta sacrificando un monstruo de nivel 2 o menor tipo planta convoca de modo especial un monstruo de tipo planta desde tu mano o deck que los niveles sean igual o menor al nivel que el monstruo que verificaste mas 3 eso quiere decir que lo maximo que puedes convocar es un monstruo de nivel 5 pero tambien puedes convocar un monstruo de nivel 4 o 3 dependiendo de lo que hayas verificado y 3 niveles mas entonces ah y bueno lo demas que dice es que cuando esta carta es destruida destruye el monstruo y cuando el monstruo es destruido destruye esta carta simplemente es como una carta de equipo las normales que reviven monstruos y que se equipan asi igual cuando esta carta destruida se destruye el monstruo cuando el monstruo destruido se destruye esta carta pero bueno la veo un poco decente especialmente bueno supongo que es para los silvan mas bien simplemente por ejemplo el moosh rambo cuando lo volteas pues activa su efecto y haces todo el combo bla 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 y ya tienes un monstruo de nivel 2 en el campo precisamente moosh rambo es de nivel 2 asi que puedes activar esta carta sacrificarlo y sacar otro monstruo de nivel 5 silvan y bueno o 3 4 o 3 no se el que tu quieras el que necesites en ese momento pero bueno esas son todas las filtraciones que tenemos el dia de hoy diganme ustedes que opinan de ellas en el comentario que opinan de las cartas que opinan de las promociones la van a aprovechar no la van a aprovechar pero hasta el momento esas son las filtraciones que tenemos muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gusto y no olviden suscribirse al canal para no perderse de ninguna filtración tampoco no olviden compartir este video porque si a ustedes les gusto puede que a algunos amigos tambien les guste nos vemos en la proxima bye bye